Música Amigos, amigos, aquí estamos en el festejo del Día de las Madres Hoy 9 de mayo, pero sí adelantadito un poquito festejándoles aquí en la escuela primaria a las mamás, a todas las mamás y aquí desde primero a sexto grado estamos celebrando hoy está llevando a cabo una rifa de regalos donde cada mamón participa con un número algunas ya se fueron suertudes, ya se llevaron su premio y otras están en espera y están disfrutando de una rica agua fresca una nievecita, una nievecita y también van a disfrutar de los bailes los bailes de colección por sus hijos una, dos, tres, chicas se había tomado una cámara vente Diego Música 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 Mucho hielo, con mucho hielo compañera, con mucho hielo nos ayudan a dar regalos de rock mas número no sé mas tu terceras… Te llamamos en nuestras nueve para tener plegados, vamos a dar inicio con la gente mamacita Zahí en la esquina de su invitación de primer número, ya lo veo, sigue bien, pasamos el primer número, el primer número que me perdió, el primer número, escojanle, escojanle, hay variedad, el número primero, pasame por acá, número 62, número 62 está premiado, a ver el primer que se da frente al aplauso, ahí va el número 2, número que sigue, todos los números que están premiados a ver el número número, número, número 148 148 tiene premio a ver házeme la manita házeme la manita una házeme la manita 148, dos ese es a ver 148 ¿quién es? a ver ahí va Pamela fuerte el aplauso la vamos a mandar a la escuela para que se aprendan los números sale tercer número tercer número ya cambió de mano ya cambió de mano fue Davis número premiado el número 23 23 tiene premio házeme la mano házeme la mano número 23 2, 3, 2, 3 1 23 2 número 23 no vino no vino sale seguimos seguimos número premiado a ver David tan tembloroso número 46 4, 6 está premiado número 46 acá está sexto sexto a ver Edwin echa el chung y Edwin sí donde sexto ve número premiado número 8 número 8 tiene premio número 8 le dice su boleto se están llevando todos los de sexto dale número premiado 72 número premiado 72 tiene premio chéquele chéquele ahí está la señora la mamá de rojo a ver Pame ahí va Pame con el regalo número premiado 83 número 83 ocho y tres por ahí hace la mano como nuevo ocho y tres a la uno ochenta y tres a la dos ochenta y tres no vino no vino no vino número 1 número 1 que sigue 212 212 212 ¿mien está? no hay ese no está número que sigue 219 219 no llegamos al 279 a ver el número que sigue maestros atiendan a las mamás denles agua hidrátenlas agüita bien fría 128 128 128 ¿tiene premio? a ver chéquenle por ahí maestros Pame la observa mira Francisco Edwin ¿no está? sin modo 50 número 50 50 tiene premio acá está siguen los de sexto no las de sexto vienen con todo a ver número 184 184 184 tiene premio a ver quinto va fuerte el aplauso ya cambió la suerte a ver Berta 189 189 por ahí alguien mamá que tenga el número 189 no se ve por ahí la mano alcenla listos listos para bailar jóvenes listos le echan ganas andale muy bien me apartan un traguito de la que traiga que va hasta no sabe quién es este lado 54 54 54 54 todo 50 50 50 50 100 50 50 60 52 52 52 52 53 53 53 54 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!